Gracias, Senador. Senador Guastavino. Gracias, Presidente. Realmente, ¿cómo les duele a algunos senadores y dirigentes y referentes de la oposición que seamos nosotros los que verdaderamente estamos haciendo historia? Creo que algunas cosas nos valen la pena ni siquiera contestarlas. Además, yo siento que la figura de Néstor Kirchner hoy está aquí entre nosotros con una grandeza enorme y cada vez más grande. Y les duele, sin lugar a duda, que cada vez más en las casas de nuestros argentinos, nuestros vecinos, nuestros conciudadanos, figure la foto de Néstor Kirchner al lado de la foto de Perón, de Eva Perón. Les duele que a partir del 2003, cuando Néstor Kirchner se hizo cargo del gobierno, de la gestión, como más en una oportunidad lo hemos conversado en este mismo recinto, se haya sido un hombre de la generación esta tan golpeada, tan diezmada, que sufre ausencias tan dolorosas, y que con el acompañamiento cada vez mayor del pueblo argentino fuimos reconstruyendo un país que habían dejado desbastado. Y creo que es innecesario a esta altura del partido hacer análisis de la historia que hemos vivido los argentinos porque la conocemos, sabemos perfectamente. Por lo tanto, he aprendido en este recinto, en mi experiencia como legislador y como senador, en función de mi propia salud y mis propias arterias, no enojarme demasiado de las cosas que escucho acá, de quienes por ahí no tienen ni siquiera autoridad moral para decirlo, pero por supuesto que uno no les niega el derecho de decirlo a pesar de ello. Y en verdad, lo único que yo iba a hacer muy breve hoy, iba a ser muy breve porque creo que deberíamos estar votando, mi sensación, mi sentimiento, mis ganas, es estar votando cuanto antes este proyecto de ley para comenzar a dar el puntapié inicial con su sanción de una medida que es histórica, por más que algunos crean que no es histórica, que la minimicen y demás, es una medida histórica. Como las distintas medidas históricas que han jerarquizado este Parlamento cuando han sido votadas, que bien las enumeró la senadora Corradi, en el sentido que han sido leyes aprobadas y sancionadas por este Parlamento que van marcando la historia, que van reconstruyendo y profundizando un modelo que ha sido y es respaldado por la inmensa mayoría de los argentinos. Yo quiero decirle a algunos dirigentes de la oposición que nosotros los peronistas asumimos el peronismo sin beneficio de inventario y nos hacemos cargo de nuestra historia, de nuestros propios errores, siempre lo hemos hecho, no ocultamos absolutamente nada, pero obviamente que tenemos la capacidad de poder ser autocríticos hacia adentro y poder recomponernos y volver a lograr la confianza del pueblo, volver a lograr la confianza del pueblo. A veces cuando escucho, cuando algunos dirigentes del radicalismo dicen nosotros gobernamos solamente tanta cantidad de años, pareciera que sobre ellos hubiera caído una maldición gitana, una maldición gitana, que la gente no los votó porque hubo alguien que los maldijo, por eso no los votó porque fueron al momento de gobernar, con todo respeto y no quiero entrar en esto porque creo que forma parte de un pasado que debiéramos analizar todo, pero al momento de gobernar han fracasado. En verdad, Presidente, decía que iba a ser breve, breve porque creo que debiéramos estar votando, yo provengo de una provincia como la de Entre Ríos que hay mucha expectativa, es una provincia que no es petrolera, pero tiene mucha expectativa nuestra comunidad antarriana por este proyecto de ley y quizás la expectativa más grande esté centrada en el propio gobernador de nuestra provincia que cree en base a estudios preliminares que hay recursos hidrocarburíficos en la provincia. Y hablo de una provincia que ha crecido en los últimos años por encima de la media nacional, como bien lo reconocen los propios, la propia ministra de Industria, Giorgi, ha crecido por encima de la media nacional y ha crecido en el marco de un país que lleva adelante un proyecto integrado de integración con políticas macroeconómicas que efectivamente han logrado que en la provincia de Entre Ríos a través de la gestión del gobernador Uribarri puedan fortalecerse las economías regionales, la producción agropecuaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vemos con mucha expectativa y queremos que efectivamente este proyecto de ley sea votado rápidamente y comencemos a reconstruir en este hecho histórico que significa recuperar un recurso natural estratégico para el país y su futuro. Y además, Presidente, para ir cerrando, porque quería ser breve, remarcar que esto tiene que ver también con un mensaje hacia adelante, un mensaje hacia la juventud en el sentido de que efectivamente se reafirma esto, que con la política es posible transformar un país, de que verdaderamente se puede construir el país con el cual todos soñamos, que realmente se puede construir el país que soñaron los que ya no están. E insisto, me viene a la memoria y al recuerdo para cerrar la figura enorme del ex Presidente de la Nación, que sin lugar a dudas, desde algún lugar de allá arriba estará aplaudiendo y felicitando por el paso que vamos a dar. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Senador. Senadora Montero, tiene un solo palabra. Sí, muchas gracias, señor Presidente. La verdad que creo que hemos asistido a un debate muy rico, muy lleno de cargas ideológicas, pero bueno, siempre como buena ingeniera creo que me toca bajar las cuestiones a algunas realidades un poco más pragmáticas. Me voy a excluir de hacer toda esta visión de por qué nosotros estamos acompañando este proyecto en términos generales, porque creo que mis compañeros de bancada han hecho exposiciones riquísimas al respecto. Pero sí quiero realmente hacer un reconocimiento y decir que cuando uno actúa con convicción y defende sus convicciones con principios, lo que ha estado bien antes está bien en el presente y va a estar bien en el futuro. Y a mí lo que me llama es el desafío de futuro, que bien supo plantear Ernesto Sanz, ¿qué es lo que viene? Porque si nosotros no resolvemos bien lo que viene, vamos a estar hipotecando ese futuro para nosotros y para millones de argentinos. Sin ningún lugar a duda nosotros estamos hablando de un recurso estratégico, bien lo dijo el miembro informante, y este recurso estratégico es un recurso estratégico porque justamente a nivel internacional sabemos que los que más los demandan no son los que más lo producen, por lo tanto tienen déficit y estos generan conflictos. Y conflictos que nos ponen en problemas porque nos elevan los precios internacionales y nosotros estamos parados en una matriz energética que dependemos del 90% de este recurso. Por lo tanto, aquí tenemos un problema al que hay que buscarle solución. Lo primero que tenemos que hacer para buscar una solución inteligente y con una mirada futuro, para la cual no tenemos, para que no lleguemos a hipotecar nuestro futuro, es reconocer los problemas. Y esto es lo que sistemáticamente nunca veo en el bloque oficialista, ni siquiera en los funcionarios. Tenemos que reconocer que tenemos un problema energético grave y esto se traduce en cosas sencillas. Se traduce en que ha bajado la producción, se traduce en que no tenemos horizonte de reservas, se traduce en que actualmente tenemos necesidad de importación porque hemos estimulado fuertemente la demanda y que estas necesidades de importación están provocando un terrible asfixia fiscal y esto golpea el corazón de la política kirchnerista, que es el estímulo a la demanda agregada. O sea, golpea el corazón de esta política que va siempre pensando, como bien creo que se ha defendido desde el centro y desde quien hoy actualmente preside el Senado de la Nación, una política de estímulo a la demanda agregada vía consumo y vía inversión. Se acabó la alegría, ya no tenemos más cuentas holgadas y algo hay que hacer. Por lo tanto, si no hay un reconocimiento de que estamos en problema, yo quisiera haber escuchado del miembro, o sea, de quien le tocó informar el proyecto del oficialismo, que tenemos problemas, o sea, ya no estamos más con excesos en nuestras cuentas fiscales, los paradigmas se les han agotado, tenemos problemas en la balanza comercial, tenemos problemas de déficit fiscal, tenemos problemas porque vamos a terminar agotando las reservas y se van acabando los resortes, y esto se tienen que hacer cargo, lo tienen que visualizar. Si no visualizamos estos problemas, vamos a estar muy lejos de encontrar las soluciones a futuro. Y digo, este recurso es estratégico y como muchas veces decimos los ingenieros, es un proceso crítico. Si no se resuelve, genera problemas y no permite ir adelante. Este recurso es un proceso crítico en todas las cadenas de producción. Cuando yo era Ministra de Economía, le reclamaba debido en el 2004, vamos a enfrentar inconvenientes, hemos llegado al techo de producción en destilería, estamos estimulando la demanda irracionalmente y vamos a encontrar problemas. Yo no tengo gas para mis industrias, y esto pone un techo a toda la cadena de producción. Y por favor, lean las estadísticas del INDEC, la industria se ha parado, y con esto también la generación de puestos de trabajo que está estancada en el país. Entonces, este es un problema que hay que resolverlo y hay que resolverlo inteligentemente. Y no caigamos en la simpleza de pensar que YPF va a ser la solución del problema. Por supuesto que nosotros defendemos la estatización, por supuesto que nosotros defendemos el rol del Estado. Agomían las palabras del senador Ernesto Sanz con qué tipo de Estado nosotros tenemos que defender estos recursos estratégicos. Y yo digo, no puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano siendo Ministra de Economía. Cuando armé una Secretaría de Energía, defendí la ley corta de hidrocarburos, mandé una ley provincial para el desarrollo de los hidrocarburos, y también una ley para generar una empresa estatal de manos de la provincia. Por lo tanto, nosotros y yo particularmente ratifico este rol del Estado como promotor de estos recursos. Pero llamo a la reflexión porque sé que la verdad que tengo solo 10 minutos y no quiero detenerme en muchas otras cosas, que es necesario tener la responsabilidad de mirar los problemas. Si no miramos los problemas de frente y aprendemos realmente a reconocerlos, vamos a estar muy difícilmente encontrando las soluciones a futuro. Hemos hecho muchos aportes. Yo lamento profundamente de que el oficialismo nunca, nunca admita que puede reconocer que hay a veces soluciones superadoras. Yo creo que el proyecto que nosotros hemos elaborado desde la Unión Cívica Radical es un proyecto responsable que tiende a buscar soluciones a futuro. Y esto sería realmente una señal muy buena del oficialismo si lo reconociera, si tomara parte de estos proyectos. No voy a hacer un detalle porque ya el senador Morales ha sido sumamente explícito, pero yo creo que si ustedes no mandan un plan estratégico al Congreso con respecto a qué van a hacer con la matriz energética, no mandan un plan para ver qué van a hacer con YPF, si realmente ustedes no consideran el hacer un replanteo en el mecanismo de compra, si no reconsideran ustedes que realmente el mecanismo de expropiación puede ser perfeccionado y tiene que abordar a todos los socios, si no reconsideran que las provincias tienen que tener un rol relevante. El artículo número 8 dice que a las provincias se les va a dar por resolución la participación accionaria. Miren, las provincias son estados, federales, autónomos, tienen sus constituciones, tienen autonomía política, no se les puede dar por resolución algo que hace a sus intereses genuinos. Es necesario que acuerden las provincias, no se les puede dar por resolución, tiene que acordar con el Estado Nacional como se acuerda una ley de coparticipación, y es allí donde yo le reclamo a mi gobernador que tome cartas en el asunto y pida que esto se haga con acuerdo. Es importantísimo esto, y es importantísimo esto, yo traigo a colación la situación de Mendoza. Ustedes saben que Mendoza es importantísimo YPF, y ya lo destacó el senador Bermejo, es el 67% de la producción y está destilería, es el 22% del Producto Bruto de Mendoza. Si YPF tiene una mala gestión, se lleva puesto Mendoza. Por lo tanto, es aquí la importancia de la responsabilidad que nosotros tenemos que tener en realmente gestionar bien esto que es ni más ni menos que un instrumento que tiene que ser mirado con una visión sistémica de todos los problemas que hay que atacar, porque no solo a YPF se le cayó la producción, se le cayó a todas las empresas petroleras del país casi sin excepción. Por lo tanto, tiene que haber reglas de juego estables. Y con esto termino. Nosotros necesitamos un país serio, necesitamos un Estado responsable. Y yo espero que dentro de muy poco, la Unión Cívica Radical va a estar presentando un proyecto de ley integral de hidrocarburos, que espero que sea debatido en este recinto, porque lo merecemos, lo merecemos justamente para guiar los destinos de este país, establecer la relación de las naciones y las provincias en este dominio de este recurso que es esencial para el desarrollo del país y que si no lo miramos con atención y fallamos, estaremos hipotecando otra vez nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora, Senador Castillo. Bueno, gracias, señor Presidente. Bueno, viene a este cuerpo el análisis del proyecto iniciado por el Poder Ejecutivo, referido a modificar la situación de la empresa YPF. En un contexto de urgencia, frente a un tema de magnitud que quizás no nos permita, con el tiempo debido, hacer las reflexiones que hubiese ameritado. Acá esta sesión ha sido dicha por muchos senadores como de un contexto histórico, quizás no tanto por los oropeles discursivos o fundacionales, sino porque creo que esta noche, de lo asertivo, de lo negativo, de lo que acá surge, probablemente hay un impacto intergeneracional. Es decir, es una noche en la que la medida que acá se toman, trascienden a lo que nosotros estamos acá. No voy a hacer, a pesar que me gustan siempre cuestiones históricas, vamos a dejar atrás, creo que estamos dando vuelta en el codo de la noche, como para que acortemos algunos temas. El proyecto viene con bastantes títulos ideológicos, que creo que títulos ideológicos que no se condicen a lo largo de la historia, casi todos somos protagonistas del mismo proceso, y hemos estado sentados de un lado y del otro en distintas noches, en donde cada uno hacía sus exposiciones. Y por cierto, creo también, y esto va a mi respeto, a que quienes creen en las virtudes de este proyecto de ley, les asiste su concepto de patriotismo, de argentinidad y su convicción, pero también reclamo para que aquellos que no estamos de acuerdo en muchas de estas cuestiones, también reclamamos la honestidad en el planteo de nuestro amor por nuestro país y por cuestiones que hacen más allá de las cuestiones ideológicas. Porque creo a su vez también que hay un marco constitucional que es la norma en la que todos, diríamos, tenemos nuestra convivencia y no es aceptable, no es aceptable, por ninguna cuestión ideológica, ni mucho menos por un atajo político, salirnos de este cuerpo, de este cuerpo madre. Y de esta manera voy entrando, en alguna medida, en el tema puntual. Creo que este proyecto que viene a consideración, riñe con el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional, que en su parte péctrea habla de la propiedad privada como algo inviolable y la expropiación la da como una causa de utilidad pública que debe ser por ley con una previa indemnización. Si no hacemos esto, estamos seguramente en otra figura que es del pasado que la confiscación, que el mismo artículo de la Constitución lo deja afuera. Muy claramente la Constitución del año 49 planteaba que la confiscación de bienes es abolida de la legislación argentina. Creo que para quienes estamos en la oposición esta cuestión formal no es menor. Quizás para una Argentina, sí, pero para quienes estamos en la oposición esta no es una cuestión menor. Los romanos solían decir que a veces las formas mal interpretadas nos tapan el fondo. Y creo que en este asertivo constitucional que ha hecho que este país sea lo que sea, no sólo es para los habitantes del país, sino también para los extranjeros habiten o no habiten en este país. Dicho esto de la parte de la cuestión interna, vemos que, diríamos un proyecto que lo que acá hemos escuchado en la noche es que el mismo núcleo dirigencial toma esto y lo sacraliza y como decía recién, quizás aquellos que hacen un estudio de la lógica tendrán un problema porque ven que de las mismas premisas se sacan conclusiones distintas. Yo me acuerdo aquellas noches, porque fueron varias sesiones las del 92, aquí algunos dicen de los votos, en verdad los radicales en esa sesión no votamos. La estrategia del radicalismo en aquella sesión era no dar cuórum, porque al justicialismo le faltaban votos propios que lo hicieron a través del apoyo de la UCD. Y me acuerdo de esas sesudos debates, que hoy no habrá un Gordo Baglini de un lado y quizás Carlos Soria del otro lado, pero esto es lo que me exime también de que quizás... No sé si el pueblo de la República ve esto con liviandad y no nos pedirá que por lo menos aprobemos con un 4 en materia de coherencia. Digo que he escuchado también muchos discursos que hacen una cuestión, casi un desprecio al impacto de esta medida en los temas internacionales. Es decir, nadie discute, por cierto, que esta es una decisión soberana, que la República Argentina puede hacer este tipo de decisiones soberanas. Pero también tener un desprecio hacia el tema internacional planteando estas disyuntivas como, de un lado estamos los patriotas, del otro lado los realistas, como si nos hubiéramos opuesto a los Borbones o estaríamos detrás de quizás del Marqués de Sobremonte. Pero también es cierto que ningún español, en las críticas que uno ha escuchado, ningún español ha dejado de reconocer que los hidrocarburos son de la República Argentina. Lo que sí nos han dicho, lo que sí nos han dicho, nos ha dicho el Ministro Soria, de que se ha violado la ley propia de la privatización petrolera, que se han violado los acuerdos de Argentina con España en el marco recíproco de protección de las inversiones, al menos los temas de arbitrariedad. Sí nos han dicho que Argentina ha violado el acuerdo marco con la Unión Europea. Y aunque no lo hayan dicho, ha quedado muy plasmado la estrategia de debilitación para lograr la caída de las acciones en bolsa de YPF. Ellos dicen que esa caída es del 60%. No sé si así será o no, yo de estas cosas no conozco. También he leído de un señor que se llama Deguch, que es algo así como un comisario europeo de comercio. Las declaraciones que él ha hecho es que esto ha creado un terremoto en la comunidad empresarial y nos ha dicho que las consecuencias son para el propio desarrollo del país. Es decir, que yo no creo que hemos chocado ni con España, ni hemos chocado con el mundo, sino que hemos chocado con nuestra propia juridicidad. Y hemos chocado en alguna medida con cuál es nuestra credibilidad en el mundo. Yo no creo que vaya a haber consecuencias muy drásticas, yo no creo que nos vayan a echar del grupo de los 20, no creo que nos vayan a hacer sanciones digamos como muy perceptibles, yo no creo que este tipo de cosas vayan a ocurrir. Simplemente vamos a dejar de ser un país creíble, previsible, asequible, que son elementos fundamentales en un mundo cada vez más interrelacionado en un siglo XXI que un tema que ocurre en un lugar o en una bolsa con inmediatez repercute en otras cuestiones. Tampoco creo de que no vayan a venir capitales, probablemente vengan capitales, pero en un país que tiene poca previsibilidad, esos capitales empiezan a ser más caros. Esos capitales no son capitales de riesgo a largo plazo, sino que son capitales cortos, más caros. Yo no creo que haya otras cosas, pero sí el daño que se nos provoca a nosotros como nación. Creo que es por mucho tiempo. Probablemente Angola tampoco es sancionada. Y allá andará Angola con ejércitos de chicos de droga. Hay otros mundos, pero si queremos jugar en un sector en el mundo, si realmente queremos estar en un mundo que se desarrolla, que crece, donde Argentina pueda tener ese papel que creo que es el que nos asiste históricamente, este camino ha provocado un daño bastante fuerte y, por cierto, bastante irreparable, al menos en el corto tiempo. El viernes, creo, esta semana, el Gobierno Nacional va a festejar nueve años en el poder. En todo este periodo, estos nueve años, ha tenido el mismo Ministro de Planificación, ha tenido el mismo Secretario de Energía, los hemos escuchado graciosamente a los Secretarios de Energía que nos visitaron que tenían un poco de celo. Nunca se batió el récord de permanencia de estos funcionarios, al menos de lo que ellos conozcan. De modo tal que el actual sinceramiento que el Poder Ejecutivo tiene respecto de que YPF no invierte lo que debe invertir, distribuye dividendos por encima de lo que debía hacerlo y no produce lo que debería producir, no es un proceso que se haya dado del día para el otro. Así entonces, yo creo que la desinversión, la falta de producción y las mismas consecuencias del desabastecimiento que lleva al Poder Ejecutivo a tomar esta decisión importante son las que se han producido en estos últimos años. Entonces, es como que despertamos una mañana y nos dimos cuenta que estábamos en un proceso de desabastecimiento, que ha habido un giro de divisas así de golpe y que sólo y que sólo con cambiar la parte del 51% accionario de una empresa como YPF que sólo es el 30% del mercado de hidrocarburos vamos a alcanzar el autoabastecimiento que el proyecto plantea. Yo no lo creo, no es creíble. No es creíble. Yo creo que el verdadero problema que pretende atacar este proyecto es lo que el propio Poder Ejecutivo ha dicho. Hay un balance comercial de combustible deficitario. en el año 2011 ha sido aproximadamente, escuché algunas cifras de 3.000 millones y que en el 2012 esa cifra va a ser más, creo que mucho más. Entonces, me parece que el verdadero diagnóstico para entender este proyecto es que apunta a contener la sangría de divisas que significa la importación de los combustibles. y a su vez el viceministro cuando ha venido el otro día acá al Senado ha sido muy explícito porque ha dicho que va a utilizar en el corto plazo las utilidades de la empresa para cubrir la necesidad de divisas. Es decir, ha sido muy claro el viceministro. Esos dividendos que estamos diciendo que se iban a España van a ser para cubrir ese déficit de la balanza comercial de combustible. Entonces, en consecuencia, como no va a haber no va a haber con una empresa solamente el 30% por más que hagamos cambios no va a haber autosuficiencia por los próximos años indudablemente que vamos a estar entonces con que esas utilidades van a ir a cubrir esa balanza. Este gobierno en su comienzo ha tenido un ciclo importantísimo que se basaba en los dos elementos que es el superávit fiscal y el superávit comercial. Era el momento que podíamos decir la dupla la baña Kirchner en donde en ese proceso se bajó el endeudamiento se bajó la pobreza creció el empleo y esos elementos eran virtuales esos elementos eran tan básicos pero este no es el primer proyecto de ley que viene a traer el modelo cuando empieza a tener una serie de dificultades. Yo no voy a hacer referencia a la crisis del campo que puede haber sido quizás el primer momento diríamos de luces amarillas pero sí a la estatización cuando fue del sistema previsional porque en verdad lo del sistema previsional creado por Cavallo en 1994 que hizo una acumulación de fondos del año 94 hasta el año 2008 cuando acá se la privatiza lo que en verdad se hace que eso que eran fondos individuales pasaron directamente a formar el consolidado de las cuentas públicas de manera tal que con esos fondos que eran muchísimos el déficit fiscal aparecía al menos por un tiempo como una cuestión que se podía parar pero el modelo sigue con problemas después de esto ha venido lo que llamamos las modificaciones del Banco Central en donde de nuevo apelamos a divisas y apelamos a su vez a que el Banco Central también financie el Tesoro de la Nación ¿qué estamos diciendo con esto? es decir que se viene acá cuando tenemos un déficit fiscal fuerte pero este otro déficit este déficit de combustible es el déficit comercial en el fiscal a veces podemos hacer dibujo en el comercial no porque son los dólares es entre lo que exportamos y lo que importamos y en este tema primero se ha querido plantear el cierre de las ventas de dólares se han mandado a la gendarmería se han mandado canes a los aeropuertos pero no es suficiente ¿por qué? porque la demanda de esto realmente es muy fuerte entonces hacemos esta intervención para parar esta sangría formidable ahora la inteligencia de estas medidas planteadas es que siempre diríamos si aparece con los proyectos se hace un planteo y realmente en la realidad no parece que eso así sea en verdad cuando nos plantearon el tema de la apropiación de los fondos de la AFJP era muy fácil porque se nos planteaba estos fondos que los manejan cinco bancos o que los maneja el Estado del tema que esos fondos no eran ni de los bancos ni del Estado sino eran de aquellos que estaban aportando para su propia jubilación entonces es muy difícil entrar en ese discurso o estamos allá o estamos acá entonces cuando se nos plantea lo del Banco Central pero claro porque si el Banco Central está regido por aquellas leyes de la convertibilidad ¿no? cambiémosle hoy y propiciemos con leyes que dan al crecimiento y al empleo entonces se nos pone en una cuestión difícil quizás con esta misma lógica como se expropia por la ley de Videla de 1977 digamos no les paguemos nada pero el proyecto de derogación de la ley o estamos con las leyes del proceso militar o estamos en contra de la ley del proceso militar entonces siempre se nos lleva a una lógica difícil de salir en donde lo que se dice no es el objetivo que realmente se plantea y yo lo traigo a colación porque creo que es lo que nos está pasando con este proyecto de ley tan sentido al corazón tan sentido a los sentimientos de los argentinos pero que realmente detrás de esto no existe lo que acá se está mentando realmente es lo que vulgarmente se llama una cuestión de caja pero una cuestión de caja que está marcando está marcando signos amarillos de que este gobierno ha dejado aquel circuito diríamos virtuoso del superávit fiscal y del superávit comercial entonces estamos viendo que el modelo programado no toma datos de la realidad la realidad se impone entonces el modelo va constantemente buscando otras salidas por ejemplo hemos escuchado todos los discursos y hemos escuchado incluso algunos mensajes la palabra inflación para el modelo no existe no existe es una palabra sacada de los arcos del oficialismo no existe y creo que hay una percepción de la inflación que por un lado hasta parece casi ocioso porque al gobierno no le viene mal el tema en algunos aspectos de la inflación porque siempre paga menos de lo que recauda nominalmente pero la gente lo está sintiendo si bien es cierto la inflación siempre tiene dos caminos uno es el tema del gasto y el otro es el tema de la emisión pero los temas de gasto yo no voy a ser torpe acá en negar de que ha habido muchos avances la vaccinación universal por hijo no se puede negar el alivio de los planes de empleo el tema de las jubilaciones pero hay cosas que deben ser también analizadas en su momento acá en este país no podemos asistir o no hemos podido ver a lo que hemos visto en Brasil donde 30 millones de personas pobres dejan de serlo y pasen a la clase media acá no niego la justicia en ciertas cuestiones pero acá nadie deja de ser pobre acá en todo caso quienes son asistidos siguen más dependientes del Estado en una situación clientelar en esta República Argentina hay chicos de 8 10 años 12 años que no han visto nunca a sus padres trabajar de qué estamos hablando de qué tipo de cultura de qué tipo de país estamos hablando cuando las cuestiones del modelo buscan estos remedios por los costados sin atacar cuestiones que creemos que somos de fondo entonces yo creo que la sociedad civil se achica así se hace más dependiente del Estado no creo que ese sea el camino yo creo que el camino es casualmente el de inversiones en cuestiones de crecimiento en materia social buscar los comunes denominadores acá ha habido expresiones en el día de hoy extraordinarias en la búsqueda de roteros comunes algún legislador dijo hoy acá que cada vez que nos han necesitado en serio nos han encontrado siempre se está dispuesto a eso siempre se está dispuesto a salir y a remediar pero no estamos de acuerdo cuando las tomas las decisiones se las toman como adhesión no como consenso nunca se nos ha convocado a un diálogo sobre alguna cuestión siempre es por adhesión atril y aplauso y si no afuera yo creo que me parece que no es el camino no es el merecimiento de esta república no es lo que estamos todos y sobre todo este pensamiento de que no estamos tratando lo que aquí se ha planteado el de buscar una salida soberana de YPF es una mínima cuestión en verdad yo quiero expresar esto para decir que no quiero ser parte de la unanimidad si el jueves o cuando salgan los diarios o esta noche allí nosotros no somos parte de esta unanimidad y lo digo con el dolor que si como todos los argentinos probablemente en un planteo general queremos una YPF nuestra pero no esto como un atajo mi bloque es un bloque pequeño somos dos votar por la negativa sería tener un proyecto alternativo no lo tenemos también sé de las limitaciones que tenemos para ir buscando adhesiones pero quiero decir quiero decir y cualquiera que plantee una cuestión de que no les gusten las semejanzas lo puede hacer es que muchas veces es más fácil las unanimidades muchas veces es más fácil dejarse llevar por las reacciones extentorias que por las razonabilidades yo me acuerdo cuando siendo joven una junta militar hizo la invasión de Malvinas la razonabilidad primera que hacía es cierto que los militares querían que Malvinas vuelva a la Argentina o era solamente una reacción refleja de la movilización de dos o tres días atrás que bajo el paz pan y trabajo por primera vez en una dictadura militar se habían movilizado estudiantes gremios y partidos políticos y esa fue la reacción espasmódica se llenaron las plazas la reacción de la juente porque claro era una cuestión sentimental todos queríamos que Malvinas sea nuestra hubo una voz en solitario que casi no tenía acceso a los medios pero que con valentía lo planteaba es una equivocación ese hombre fue Ricardo Alfonsín que quiero decir con esto que aún en medio de las olas de un lado y del otro los hombres debemos actuar con las convicciones cuando ese tiempo pasó y se mostró las hipocresías que de allí se movían dos años después los argentinos a ese ciudadano lo llevaban de presidente de la república gracias presidente muchas gracias senador 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 fernández gracias señor presidente gracias señor presidente yo pensé que tenía que hablar sin micrófono es muy difícil después de que más de 50 legisladores hayan hablado no pasar por lugares comunes pero intentaremos aportar al debate de lo mejor que se pueda y discutir de la mejor manera que se pueda en estos términos que hemos venido viendo por supuesto que no coincido en la mayoría de las cosas que dijo el senador castillo pero no tiene sería terrible solamente convencer que el ANSED se tomó con 80.900 millones de pesos de fondo y hoy tiene arriba de los 210.000 millones de pesos no tengo que explicar nada se explica solo eso por supuesto que Kicillof no pudo haber dicho nunca que las utilidades de YPF se van a utilizar para jugar el déficit es una locura eso pero no tiene sentido lo que digo es se han expresado mis compañeros se han expresado legisladores de otras bancadas y algunos me han gustado mucho me han gustado mucho muy bueno el discurso y se lo he hecho saber porque me parece que así tienen que ser las cosas muy bueno lo que se dice aunque puede ser que no coincidamos ese proyecto se conoce por un lado digamos tiene dos ejes fundamentales un eje que habla del interés público y nacional como objetivo prioritario del agotecimiento de hidrocarburos y dice el proyecto la explotación la industrialización el transporte y la comercialización va de suyo que no puede haber explotación extra si no tenemos exploraciones que es el pensamiento que exhibiera el senador nosotros vamos a incorporar la exploración como en el artículo primero conforme lo expresado por el senador en este momento y a los efectos de garantizar el cumplimiento de estas decisiones declarar la autoridad pública y sujeta a apropiación del 51% de YPF Sociedad Anónima y de Repsol YPF Gas Sociedad Anónima que ya era conocido que ya lo habíamos dicho esto en la reunión plenaria es necesario hacer alguna suerte de recuerdo de raconto para que nos pongamos un poquito de acuerdo porque se dicen muchas cosas que no se conocen en 1992 cuando se saca la ley 24-145 lo que se dice específicamente en esa ley es que lo que después termina siendo el 124 infine de la constitución nacional que es que todas las áreas pertenecen a las provincias en definitiva eso es lo que dice primero un decreto y después la ley termina ratificándolo pero habilita por primera vez a llamar ya a esta sociedad no una sociedad del Estado sino como una sociedad anónima sociedad de derecho privado después sale en el 95 la ley 24-474 ah una aclaración al senador Cano que no está cuando lo menciona Parrilli que se defiende solo no me necesita pero Parrilli en el 95 que es cuando se trata la privatización no era el legislador con lo cual hablamos de cosas que no conocemos en el 92 si era legislador y se trataba de esta ley donde se le daba las áreas a las provincias ¿quién no iba a votar a favor de esa cita? cualquiera de nosotros seguramente la mayoría del radicalismo pensaba en esa manera en el 92 en el 95 la cosa cambia a pesar de que muchos legisladores expresan y ya se lo voy a hacer saber de otra manera es decir no estaban tan lejos del pensamiento que pudieran acompañar o no pudieran acompañar ese tema porque lo que hace en definitiva la 24-474 es modificar el artículo 8 de la 24-145 para que ese 20% reservado para que no se pudiera utilizar de otra manera pudiera ser vendido también y en definitiva es la puerta por donde entra ese malón que después se llamó la desnacionalización de YPF ese fue el primer paso inevitable sobre este tema en 1999 Repsol adquiere el 97.8 de YPF y empezamos un proceso desopilante y espantoso para la Argentina es necesario analizar lo sucedido en esos años el desarrollo de estas decisiones las acertadas y las acertadas que han impactado en la vida de los argentinos todo lo que ha sucedido el desaguisado 2000-2001 las elecciones del 2003 y lo que se ha sucedido del 2003 para la fecha en el medio se puso en riesgo 150 años de construcción política señor presidente en 2003 comenzaron las decisiones que condujeron al cambio del patón del crecimiento eso que se viene diciendo acá como si fuese una cosa tan normal y no es la normal dice decía Corra de Narwell que alguna vez presente en el Bundestag un periodista le dijo pero usted el año pasado dijo la cosa todo lo contrario y le dice y usted me va a prohibir a mí que yo cambie de manera de pensar eso no significa que uno no tenga convicciones por convicciones se hacen esas cosas cuando Leandro Len decía que se rompa pero que no se doble no decía seamos idiotas y vayamos todos para el mismo lugar aunque rompan la cabeza decía otra cosa es convicción trabajemos sobre la convicción esa era la visión que se tenía y lo que en ese momento se había instalado una visión nacional internacional mejor dicho era el neoliberalismo casi como una concepción ideológica presidente con el eje en el sobreendeudamiento que provocaba las exclusiones sociales vigentes desde marzo de 1976 y con esto no le paso facturas a Alfonsín a quien he tenido un gran cariño personal digo es muy difícil salir de estas cosas o a veces las soluciones que se encuentran son hoy pero el rebote las va a entregar mucho tiempo más tarde cuando Hipólito Yrigoyen a quien respeto y a quien admiro seguramente si vivieron en aquella época hubiese sido radical y hubiese votado con las dos manos Hipólito Yrigoyen cuando él hace esa rosca el 10 de octubre de 1910 con Roque San Espeña y todos los políticos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de rosca lo que consigue es pensar en lo que va a ser después la 88-71 la ley del voto secreto universal y obligatorio masculino para lograr a través de 1916 llegar al gobierno pero solamente con el poder formal presidente porque el poder real lo seguían teniendo los de siempre tal es así que Hipólito Yrigoyen mismo tiene en su gabinete 5 ministros que eran terratenientes el de interior el de hacienda el de agricultura el de obras públicas y el de relaciones exteriores 5 ministros terratenientes con lo cual el poder formal ya lo manejaban de otra forma la 88-71 pero el real seguía estando en la mano de los mismos con nosotros también no es un tema que esté tirando mugre para un costado comienza ese proceso en el 2003 yo quiero preguntarle porque tenemos a un caso acá que es el senador Rodríguez que fue uno de los que compitió de los 5 que compitieron y la ciudadanía en amplia mayoría por votos positivos los acompañó si en ese momento hablaban de traer YPF para el gobierno ¿quién iba a hablar de eso? ¿a quién se le podía ocurrir? si era imposible hubiese sido una locura yo he estado en algún programa y sabe el senador que le he tenido siempre un enorme respeto y siempre que he podido rajaba de tener que debatir o decir cosas porque alguien que llega a la presidencia y fue gobernador varias veces y muy buen administrador no se merece que un pibe diga cosas o debata porque debatimos distinto yo soy peso pluma era un peso pesado y por ahí de una piña lo volteo y ¿quién le ganó? nadie le ganó ¿qué se hace? se le hace daño nada más yo no quiero hacer esas cosas con lo cual lo que vi en ese momento es que ninguno podía decir seriamente objetivamente que estaba en condiciones de poder bancarse la privatización de YPF entonces destacar que a partir de esos movimientos que se van produciendo en la economía de los argentinos entre otra cosa lo más importante es el fortalecimiento del mercado doméstico señor presidente fortalecimiento superlativo del mercado doméstico que es el que conduce muchísimas de esas políticas porque en definitiva eso lo que es es política de inclusión resolverle definitivamente la política de inclusión cuando el senador Costillo suelta las cosas con un algo para que pareciera que fue gracia cuando la suelta la realidad que estamos hablando de un país que tenía el 160% del producto bruto interno de deuda y tenía 54% de pobreza 27% de indigencia y más del 25% de desocupación entonces ¿quién se iba a ocupar de YPF? ¿con qué? si estábamos a los altos para un bizcocho ¿con qué? entonces nadie puede desconocer a partir de estas aclaraciones previas que el petróleo y el gas son recursos imprescindibles para el desarrollo de nuestro país y el hecho de contar con yacimientos de petróleo y de gas nos ofrece una cantidad enorme de ventajas competitivas a niveles internacionales pero seamos claro presidente porque por más que no sea lo deseado en términos ambientales después me voy a referir específicamente a este tema el petróleo seguirá siendo la principal fuente energética nos guste o no nos guste en las próximas décadas por ello el mundo piensa de esta manera por eso Estados Unidos y la Unión Europea hablan en estos términos buscan en estos términos persiguen en estos términos ese tipo de recursos Latinoamérica también y por supuesto nosotros tomamos uno de los ejemplos que se vía en el mundo que es el ejemplo noruego y está bien visto ese ejemplo noruego ellos en 1990 quedan en el fondo gubernamental del petróleo el Estado participa en las dos empresas principales a través de la participación del Estado estabilizaron los ciclos económicos porque la sobre abundancia de generación de recursos no los obligaba a tener que hacer sobre abundancia de exportaciones con lo cual en definitiva era muy saludable un proyecto de esa característica entonces ojalá no miremos en un proyecto de esa característica como lo explicaran acá el Ministro De Vido y el Vice Ministro Kicillof pero volviendo a nuestra experiencia el neoliberalismo maximizó y particularmente en la Argentina la extracción del crudo porque se vendía como un commodity se vendía como un commodity como si la importancia fuera mínima es lo que dice la Senadora Negri de Alonso se vendía el gas a Chile a precios impresionantemente bajos entonces yo siento que la prima de ella tenga que juntar leña pero primero los argentinos discúlpenme yo sigo creyendo en esa visión y después con todo gusto los hermanos latinoamericanos pero las tres virtudes teologales son la fe la esperanza y la caridad y la caridad viene entendida empieza por casa presidente el Estado en la producción de ibocarduros debe garantizar el aislamiento de las economías nacionales respecto de los vaivenes que periódicamente se producen a niveles internacionales respecto de este tipo de productos es imperioso por eso es imperioso que intervengamos como el proceso acabo de decir lo que se inicia en el 92 después en el 95 se ratifica en el 97 se termina abriendo la puerta y en el 99 compra Repsol ese 97.8 bendito comienza el proceso de desmantelamiento y vaciamiento de la empresa de hidrocarburos esta estrategia de Repsol como controlante de YPF tuvo terribles consecuencias presidente por generar condiciones predatorias cortoplacistas y especulativas inevitables y se habría profundizado esto si no interviene con este proyecto que acaba de demandar el poder ejecutivo el impacto que genera pone en peligro el crecimiento con inclusión social que se opera en la Argentina desde el 2003 todos los días fueron entrando lo que el senador Castillo planteaba recién se da de bruces con 5 millones de nuevos empleos y 2 millones y medio de nuevos jubilados más la asignación universal por hijo más la asignación universal de la mujer embarazada ¿cómo que es que no hemos tenido respuestas positivas sobre este punto? en principio porque esta política de Repsol obligó a multiplicar las importaciones 11 veces desde el 95 al 2001 en el 2000 en el 2011 importamos 9.397 millones de dólares presidente ¿y por qué se importó? y porque era imperioso sostener los niveles de competitividad el Estado tiene que intervenir para que eso suceda y por supuesto que el Estado al asumir esa responsabilidad que le cabe asume también los costos que eso genera mientras tanto Repsol iba modificando el mix de refinación para dedicarse específicamente a todos los productos premium y los giles que vienen a ser el pueblo argentino su Estado todos los que estamos detrás de este tema teníamos que pagar inexorablemente lo que significaba el fuel o el gasoil para traerlo a la producción agropecuaria industrial y de generación de energía imperioso presidente entonces observamos con absoluta claridad la segmentación del mercado se dedican a los premium y que el Estado se haga cargo del resto de las cosas por supuesto a quienes desabastecieron a nuestro pueblo presidente avalados por su posición oligopólica y el ejemplo es muy fácil son hasta de bajos de la zona para los vehículos comunes esto es muy simple esto es lo primero que desapareció veámoslo en términos de producción presidente entre el 98 y 2011 la producción de pretorio se redujo en la Argentina a 15.9 millones de metros cúbicos de los cuales 8.6 son los que se reducen en Repsol y en la de gas se produce una reducción de 6.6 millones de miles de millones de metros cúbicos de las cuales 6.4 miles de millones pertenecen a Repsol lo que significa que el 54% de la caída del volumen en la Argentina de petróleo es responsabilidad de Repsol y el 97% del volumen de la caída en la Argentina es responsabilidad de Repsol para ser más específico conforme lo ha dicho la intervención en YPF la inversión de Repsol ha sido marcadamente insuficiente por no decir nula solo en Repsol la producción de petróleo cayó 38.3 y de gas 25.4 señor presidente una compañía petrolera que produce cada vez menos y decrece en su reserva está siendo vaciada señor presidente la están vaciando entonces ¿qué es lo que uno tiene que esperar para tomar la decisión? la oportunidad el mérito y la conveniencia lo dice el código civil lo decía hoy el senador Fuentes los intereses de Repsol no coinciden con los de la Argentina no le importan aparearse a un país para encontrar que el país resuelva su situación y ellos ganen no le importa profundizemos un poquito más ese análisis la situación actual de YPF está en las antípodas seguramente de lo que se pretendió cuando se hicieron las leyes la 24.145 y la 24.474 pero por supuesto que la privatización y la desnacionalización concebida como el mejor camino hacia algún determinado lugar que nos podría dar autoabastecimiento supongamos se exhibe a 15 años como un fracaso rotundo los consorcios públicos y privados también desde 1992 habían tenido habían logrado expandir los niveles de producción lo dijo la senadora extensor hoy todo ello hasta que Resol se hace cargo basta con mencionar que en 1997 YPF representaba el 42% de la producción petrolera y el 35% de la producción gasífera la política de Resol bajó drásticamente esa producción del 42% de la producción petrolera bajó al 34% y del 35% de la producción gasífera bajó al 23% la depredación que se hizo sobre YPF hizo que pediera relevancia en el mercado doméstico de hidrocarburos inevitablemente se produce eso hecho que las viudas de la Secretaría de Energía los ex secretarios de Energía algunos de los cuales vinieron acá siendo empleados de Resol después nos enteramos que eran empleados de Resol exhibe permanente con una capita y diminutio bajo un control del Estado señor Presidente esto no tiene que pasar así somos conscientes que durante el 2012 vamos a tener que importar combustible no tengo ninguna duda durante el 2012 pero estoy seguro que en el 2013 no porque están dadas las condiciones para poner a funcionar pozos que se han detenido inexplicablemente porque la búsqueda de la rentabilidad hacía que no se pudiera ni un tornillo un montón de razones en distintas provincias las fotos que enviaron los trabajadores del sindicato de Mendoza la invito a la senadora Montero que las consiga son bochornosas cosas que no se van conociendo se van conociendo cuando uno está a pie del pozo inexorablemente lo que dice el senador San profesionales del tema que sepan que nadie les puede mentir realmente de lo que está sucediendo si hablamos de reserva la actitud de Repsol entre el 99 y el 2011 produjo una caída del 40.5 en las reservas de petróleo y del 47.1 en las de gas en gas presidente se baja la reserva de una expectativa de previsibilidad de 17 años a 7 años tan solo paradójicamente bien repito paradójicamente el desmoronamiento de la producción de petróleo y gas y el horizonte de las reservas de los argentinos no afectó en forma negativa los resultados económicos de la compañía no es extraño presidente esto la reducción de la producción no es parte del agotamiento de los pozos sino de la política de la política de segmentación del mercado que acabo de mencionar la disminución de la producción de petróleo y gas generó un ahorro de recursos y empujó los precios al alza por lo que focalizaron la política comercial en la parte más rentable de mercado lo que hablábamos de la segmentación de mercado solamente el producto premium esa estrategia predatoria que a todas luces se exhibe de Repsol se muestra ostensiblemente y ya no se puede ocultar y son los funcionarios del gobierno los que empiezan a insistir 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 buscando información sobre ese tema en términos de producción el promedio anual era de 110 pozos entre 70 y 1992 se redujo a tan solo 30 pozos en el 2010 presidente por supuesto que el estado ha buscado expandir y garantizar la producción de hidrocarburos y por ello sacó con el objetivo de la exploración el nivel de reservas y la producción de petróleo y gas natural petróleo plus refino plus y gas plus sin embargo la oferta de Repsol siguió siendo la misma que decrecía todos los años paradójicamente mientras caía la producción de petróleo y gas las ventas anuales de Repsol se incrementaron todos los años ¿por qué? y porque era un producto premium que daba mucha ventaja se colocaba con mucha facilidad desde el 2003 las ventas anuales de Repsol a pesar de que se caen las reservas se cae la producción de crudo y se cae la producción de gas crecieron el 113% presidente si nosotros miramos cómo se ha compuesto el movimiento económico desde la inversión inicial de Repsol para hacerse de YPF sociedad anónima con el financiamiento de la Unión Europea se va a dar cuenta que genera un flujo adicional de fondos para generar las utilidades y enviarlas al exterior que la ausencia de inversiones es absolutamente les proporcionar respecto de los dividendos que se enviaron al exterior esta política predatoria les hace recuperar lo invertido a una velocidad vertiginosa presidente a una velocidad vertiginosa recuperaron los 13.100 millones con la reducción de las inversiones y la maximización de la distribución de dividendos del 85% de las utilidades sin hacer ningún tipo de capitalización pero no solo recuperó su inversión se llevaron 8.813 millones de dólares de dividendos extras una afrenta presidente si nosotros hacemos una comparación internacional Repsol cobró de YPF 15.728 millones de dividendos ¿sabe cuánto repartió Repsol a nivel mundial 13.370 millones de dólares ¿quién pagó la vuelta en bote? el pueblo argentino presidente para que nos quedemos tranquilos Repsol además de todo esto expandió su endeudamiento cuatro veces duplicándolo en cuatro años en cuatro años lo duplica no estamos inventando mucho en esto presidente si bien los gobiernos del mundo no se han desprendido nunca de sus empresas petrolíferas después de la situación real que azota al mundo en cuanto a la necesidad de un producto estratégico como mencionábamos recién menos muchísimo menos entonces lo obliga al gobierno cuando las condiciones se han dado la oportunidad del mérito y la conveniencia a estudiar considerar esto sobre todo porque el manejo de quienes tienen la responsabilidad del control de la empresa que es Repsol se muestra a todas claras que está en las antípodas del pensamiento de nuestro gobierno no maneja no tiene vocación de producir una política común con los argentinos para su beneficio que el beneficio nuestro no es financiero es producto en definitiva no se puede manejar en forma liviana este tipo de empresas se tiene que manejar con profesionales tiene que estar bien claro tiene que estar bien definido entonces es imperioso que se profundicen y se reorienten las políticas energéticas aplicadas desde el 2003 yo he escuchado yo he escuchado un montón de críticas se llenan la boca agravian a los funcionarios los insultan dicen que esto que aquello que lo que dije que yo que no que como están todavía acá y que se yo y porque están tantos años la realidad es que este proyecto ha tenido una política energética acertadísima y se lo voy a mostrar con números presidente ignoran aviesamente el plan desde el 2004 ignoran aviesamente han pretendido mostrar el ruinoso papel de Repsol en términos de perjuicio a YPF ¿por qué insistimos en mostrar esta política predatoria de saqueo y de vaciamiento? porque ante la transformación de YPF sociedad del estado en sociedad anónima la mayoría de los gobernadores los gobernadores todos los gobernadores pusieron su imaginación a funcionar para ver como le sacaban ventaja a eso si el senador ya no piensa que nos agravia cuando dice esas cosas de Néstor Kirchner le quiero decir que sí me agravia ¿y cómo se resuelve? ¿me paro y lo agarro a trompadas? ¿me paro e insulto a viva voz? no presidente porque con los caníbales se puede hacer de todo menos comérselos